El Papa Francisco podría ser el único en lograr reducir el radicalismo político y con su bendición sellar la paz en Colombia. Así lo esperan senadores de todas las vertientes representadas en el Congreso. El Papa estará en el país entre el 6 y el 11 de septiembre y su mensaje central será la paz. Desde hace más de 30 años un Papa no visita Colombia. A lo largo de la historia los colombianos han podido presenciar la visita de papas como Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986. En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia. El anuncio de la visita del Papa Francisco a Colombia ha generado diferentes reacciones en el Congreso de la República. Unos consideran que este importante hecho es un espaldarazo a la paz. Ojalá su visita sirva para que los colombianos nos reconciliemos, dejemos de pelear los unos a los otros y podamos trabajar por un mejor país. Es muy importante que venga en el momento que va a venir, cuando Colombia está buscando construir la paz y cuando tenemos que superar esa polarización. Me parece muy importante que venga el Papa, es un convencido de que estamos haciendo lo correcto en este país. Esto promociona la paz, convoca que estemos más unidos en respeto a derechos humanos. Y viene a darle otro impulso nuevo a este proceso de paz que apenas comienza. Es necesario conquistar la paz en el mundo entero y particularmente en Colombia, que es un país de sus afectos. Reviste la mayor importancia. Estamos a puertas de alcanzar un sueño los colombianos, de vivir en paz. Otros piensan que además de la paz, el sumo pontífice visita a Colombia para fortalecer el catolicismo y dejar un gran mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Pero además de ese mensaje católico, está el mensaje social, el mensaje cristiano de promover la convivencia, de promover el mundo civilizado en paz. Importantísimo, ojalá se viniera a vivir aquí y a ver si arregla esta sociedad. Los colombianos somos católicos. Es necesario la presencia de un jerarca de la iglesia como el Papa. Es para que le dé la bendición y los odios y los rencores se acaben. Donde están los requerimientos, allí debe de estar el Papa dejando sabor y aliento. Un líder que reconocemos y que acatamos obviamente como el representante de Dios en la tierra. Sirva para sensibilizar las prioridades, más como la filosofía cristiana y ocuparnos por los más necesitados. Y con la llegada al Papa a diferentes ciudades del país, creo que toda la iglesia católica y todos los colombianos nos tenemos que sentir muy, muy bien acogidos con esta venida del Papa. El Centro Democrático aseguró que recibirá la visita del Papa con alegría y que espera que esta no sea politizada. Viene como un pastor, no como un político. Yo creo que en esto de la visita del Papa no hay que ponerle color político. Y venga a hablarnos de lo que tanta falta nos hace a los colombianos y de lo que bien sabe hablar el Santo Padre. Trabajar con honestidad por esta patria, de recuperar los valores que hemos perdido en esta sociedad. En Medellín estamos muy contentos, lo estamos esperando con los brazos abiertos para decirle que aquí hay un pueblo creyente que está luchando para defender la libertad y los valores democráticos. Entonces esperamos que esa venida del Santo Padre sea para reafinar nuestra vocación y nuestra condición de católicos. Hoy el llamado hace que en Colombia no se generen discordias por las ciudades a las que el máximo jerarca de la iglesia católica no podrá visitar. Muy curioso que en Colombia no nos fijamos en que el Papa va a venir a visitar nuestro país después de 31 años de haberlo hecho, su santidad Juan Pablo II, sino que hoy está todo el mundo diciendo por qué no voy a ir a mi ciudad. Pero es fundamental, no solo por lo que significa una vez se ha conseguido la firma del acuerdo con las FARC, sino porque en toda la implementación del posconflicto es valioso ese apoyo desde la iglesia católica. El Papa Francisco visitará Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio entre el 6 y el 10 de septiembre. ¡Gracias!